A continuación vamos a comenzar a explicar el tema del diagrama de BEM. ¿Qué es el diagrama de BEM? Comencemos dando su propia definición. Es un gráfico a través del cual se facilita el análisis de toda característica de uno o más conjuntos. ¿Toda característica? ¿De qué características podemos hablar? Cuando vamos a analizar un conjunto, podemos ver que podemos facilitar todo este análisis del cual hemos hablado en ocasiones anteriores, como lo son la unión, la intercepción y los complementos. Pero hay más. Podemos incluso aminorizar el trabajo a partir de este método gráfico con el fin de averiguar si hay algún conjunto unitario, si hay algún conjunto vacío o si hay algún subconjunto. Ahora, luego, para nosotros poder verificar esta unión, esta intercepción, los complementos de cada conjunto, si en algunos hay apenas de aún elementos, si no hay elementos, si hay conjuntos insertados entre otros, o sea, lo que llamamos un conjunto, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es el gráfico? Este es el conocido como el diagrama de Venn. Simplemente porque uno de nuestros antecesores, cuyo apellido era Venn, fue quien se lo ingenió, haciendo así más fácil el análisis de los conjuntos de cuántos datos se tuvieran. Podrían ser numéricos, de letras o denominados literales, hasta casos normales de la vida real. Analicemos este gráfico que tenemos acá. Vemos que afuera tenemos la U, o sea, estamos hablando de que todo esto es nuestro conjunto universal, y en este están inmiscuidos los conjuntos A, B y C. ¿Qué nos dicen cada una de esas zonas? Estas que tenemos enumeradas del 1 al 7. Nosotros podemos ver que aquellas zonas que son compartidas entre dos o más conjuntos es porque son su intersección. Así, será fácil conocer dicha intersección simplemente analizando cada una de esas áreas. Por ejemplo, la zona 2 y la zona 5 son la intersección entre los conjuntos A y B. La zona 6 y la zona 5 son la intersección entre los conjuntos B y C. La zona 4 y la zona 5 son la intersección entre los conjuntos A y C. Y, en este caso, la zona 5 es la intersección entre todos los conjuntos. Para verlo de manera más específica y con el lenguaje y los símbolos que hemos utilizado en los tutoriales anteriores, podemos tomarlo de esta manera. Reiteremos, ha interceptado B. Vemos que este es el conjunto A, este es el B y los que se encuentran en ambos son el 2 y el 5. De la misma manera, observándolo en la intersección entre B y C, como ya lo mencionamos ahorita, el C y el A, igual, y la intersección de todos, que también lo habíamos mencionado. el 5 es el único que está en todos, absolutamente todos los conjuntos. Ahora, si queremos hablar de la unión, simplemente el conjunto A unido al conjunto B unido al conjunto C va a ser la unión de todos estos elementos, desde el 1 hasta el 7. De igual manera, veamos estos detalles que habíamos tocado inicialmente. Acá no hay ningún conjunto vacío. ¿Hay algún conjunto unitario? Claro, podemos ver que, por ejemplo, los elementos que solamente se encuentren en A va a ser el 1, que solamente se encuentren en B va a ser el 3, que solamente se encuentren en C va a ser el 7 y se analizaría así sucesivamente. Lo de los subconjuntos. Podemos ver que esta intercepción es un subconjunto de B y un subconjunto de A. Esta que tenemos acá. Ah, no, venga, analicemos estos otros dos elementos. Este subconjunto hacemos lo mismo. Este es un subconjunto del conjunto C y un subconjunto del conjunto A. Vamos a comenzar con un ejemplo. En nuestro ejemplo tendremos el siguiente par de conjuntos bajo este diagrama de B. Nuestro conjunto universal que ya sabemos que es absolutamente todo. Este círculo que encierra el conjunto de la parte izquierda que será nuestro conjunto A y el de la parte derecha el conjunto B. Empecemos a analizar cada uno de los detalles. ¿Cuál es la intersección entre A y B? Vemos que son aquellos que están repetidos, o sea, están compartidos en este sector que serían el 2, el 4 y el 6. ¿Cuáles son los elementos que le pertenecen al conjunto A? Entonces, vamos a tener en cuenta tanto los que están solos como los que están compartidos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, con el conjunto B vamos a tener 0, 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Ahora, podemos de igual manera observar la unión entre los conjuntos A y B que nos daría el conjunto universal. Entonces, el conjunto universal es igual a unido B y esto sería igual a todos los elementos que ya tenemos en él. Del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí practicamos una unión. Si nosotros por alguna razón tuviéramos otro conjunto por aparte de esto como por ejemplo este conjunto C cuyos componentes son el número 11, 12 y 13. Si nosotros verificamos bien, este es un subconjunto del universal y podemos analizar aquellos criterios que tuvimos al inicio de los tutoriales como lo son por ejemplo el vacío. ¿Por qué en este caso? Analicemos la intersección entre C y A. Podemos decir que C intersectado A es igual a ¿hay algún elemento que esté en ambos o que esté siendo compartido? Ninguno, ¿cierto? Así que sería el vacío. Lo mismo que pasaría interceptado con el B. Pues vemos que no comparten absolutamente nada. ¿Por qué no aprovechamos y tomamos algunos detallitos del primer tutorial cuando hablamos de cómo expresarlos? Vemos que aquí todos están siendo expresados por extensión. ¿Cómo se dirían por comprensión? Por ejemplo, el conjunto A podemos llamarlo como los números del 1 al 6 para el caso del conjunto A. ¿O por qué no? Vamos a dar también por comprensión el conjunto universal que en este caso serían los números del 1 al 13. Ah, para este caso podemos decir que es menos el número 10 pues vemos que aquí no lo tenemos en ninguna parte. Los invito a continuación a que sigan consultando nuestra serie de tutoriales acerca de razonamiento lógico en tareasplus.com para este caso nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.